Hacen la mamá, ese man. El alfa, ando con. Niki la jodiendo en la paraíka y que ella está conmigo, conmigo. Corre los Lakers, como Lebrón en la cancha, un delincuente. No, 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 ya la calle está caliente. La mano arriba con el ritmito a mi gente. A correr los Lakers. A correr los Lakers. A correr los Lakers. A correr los Lakers. Se tiran los monos. Se corren los Lakers. Vente disco de Platino y por la Ria certificao. Los aremates que a mi me tiran tienen relojes falsificao. Este tiburón se comió los pescao, con infrarrojos los tengo ubicao. Todos los palomos que a mi me tiraron manito los tengo vetao. Vetao, vetao, ninguno sonando. Pa' que sepan me lo están mamando. Cuando termino de jugar balonceto, sudamos, lo siguen chupando. Con ustedes me curo. Yo no estoy ni pa' ti ni pa' ti. Uso los nombres de ustedes, los Viva el Manny, ninguno lo vi. Ahora ahhh. A correr los Lakers. A correr los Lakers. A correr los Lakers. ¡Gracias!